Felicidades Felicidades Y perdida y tenerte Sabiendo Que tú eres miña Sabiendo Que tú eres miña Y tú te pones de casa Porque te zangas comigo, porque te zangas comigo Tú sabes que yo te quiero, tú eres el mi querido Porque te zangas comigo, porque te zangas comigo Tú sabes que yo te quiero, tú eres el mi querido Cuando tú pasabas mi neve Cuando tú pasabas mi neve Que me sequer em mi olhavam Comprendi Que tú me eras mi não Te desejo Felicidad para toda a vida Porque te zangas comigo, porque te zangas comigo Tú sabes que yo te quiero, tú eres el mi querido Porque te zangas comigo, porque te zangas comigo Tú sabes que yo te quiero Y tú sabes que yo te quiero Porque te zangas